Hace mucho que no cuento esta historia. Supongo que es porque no me gustó en nada y porque afectó a toda mi familia. Pero de los errores se aprende y espero que los demás aprendan de nuestros errores. Todo comenzó cuando despidieron a mi papá de su trabajo como guardia de una moblería. Esa era nuestra única fuente de dinero, por lo que fue un duro golpe. Yo me enteré de la noticia, pero mi hermano menor Antonio no lo sabía, por lo que mi padre tuvo que hablar con él. Últimamente nuestra situación económica no está siendo muy buena que digamos, así que vamos a empezar a recortar gastos económicos. ¿Qué? Lo que quiero decir es que ya no vamos a tener tanto dinero como antes. No creímos que le afectara tanto, pero Antonio nunca fue bueno encontrando buenas amistades. Así que esas malas influencias lo dañaron considerablemente. ¿Qué te pasa, Antonio? ¿En qué tiempo con él? 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 Tranquilo, que tengo la solución a tus problemas. ¿Cuál? Son esto. Son drogas. Las puedes consumir. Tranquilo, te vas a sentir mucho mejor, confía en mí. ¿Esto qué es? Eso es cocaína. Esto es LCD. Y esto es marihuana. Las puedes consumir las veces que quieras en el día. Y todos tus problemas desaparecerán. ¡Suscríbete al canal! 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 yo no sabía nada de drogas pero mi padre se puso muy molesto al enterarse Antonio que es lo que significa esto esto donde lo sacaste si una amiga se lo estoy cuidando después de todo lo que yo he hecho para poder salir adelante así es como me paras mañana voy a mandarte a un especialista pero tengo que no es mío no me importa pero ya te dije que no es mío en la mañana voy a ir como especialista la terapia no era útil para mi hermano incluso quise inducir a los amigos en la droga hola Antonio ¿qué haces? ¿estás bien? mira, tengo que mostrarte algo ¿qué es eso? te ayuda cuando te sientes ¿qué te da ni que ha hecho cuarto? nooo nooo me buscó hacer que te quitas que meses después nos cambiamos de casa para ver si eso influía positivamente en Antonio pero todo siguió igual buenas tardes bienvenida a Narcóticos Anónimos soy la doctora Mellor ¿en qué puedo ayudar? no me importa dime por qué estás aquí porque el papá quiso pero debí tener algún motivo pues porque por primera vez probé las drogas y para el día es mucho ¿estás seguro que es la primera vez? pues dime ¿de verdad es la primera vez que consome drogas? pues como hace un mes siempre sí por lo que me cuentes Antonio tienes un grave problema de adicción tienes que tratarlo ¿y si no qué? si consumes drogas puedes dañar tu estado físico para empezar vas a ocurrir alucinaciones cambios de humor problemas cardíacos y cardiovascular ¿y qué según usted qué piensa que debo de hacer para mejorar? para empezar tienes que dejar la etapa de negación tienes que aceptar que tienes un problema y que consumes drogas luego de ello tendrás que pasar por un proceso de abstinencia en este periodo puedes sufrir de cambios de humor jaquecas y dolores sin causa bueno supongamos que le hago caso ¿me voy a mejorar? sí desde antes de que empezara a tomar drogas yo tenía problemas con las drogas ya no me siento tan mal Antonio yo sé que consumir drogas es una salida fácil pero los problemas no se van a arreglar si sigues consumiéndolos al contrario solo van a venir más problemas si tienes problemas tienes que ir con un terapeuta él te puede ayudar a solucionarlos sin caer en una salida fácil como las drogas si sigues por este camino puedes llegar incluso al suicidio o a un daño físico permanente la terapia seguía sin funcionar por lo que Antonio continuó con su adicción y mi padre se enfureció aún más ¿qué es esto Antonio? antes no habíamos hablado de esto ¿por qué no aprendes? ¿por qué estabas vaciando a mi hermano? ¿qué? ¿acaso no te fue un pedado? ¿de qué? tu hermano se dio el mundo de las drogas eso no se lo voy a perdonar nunca mi hermano sería incapaz de eso Antonio pensó que nadie lo quería así que la salida más fácil que encontró fue una que no podremos olvidar ¿qué? ¿mónica? ¿dónde estás tu médico? ¿lo le soy que estabas contigo? Ese día quedó en nuestras memorias. Mi padre se arrepintió de no haber ayudado a Antonio. Mi padre se le hubiera prestado atención desde el principio y me hubiera dado cuenta que estaba en malos pasos jamás les hubiera pasado. Sus amigos se sintieron mal por él. Todo fue mi culpa, yo le ofrecí la sin hogar. Yo no debí invitarle, te iba a ayudarle. La casa se quedó en silencio. Pero con el tiempo nos pudimos recuperar y Antonio mejoró en cuanto a salud. Las terapias empezaron a ayudarle. Incluso sus amigos fueron a ellas para dejar las drogas de lado. Y al final, supimos que ayudándonos todos se pueden. Volvemos a ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!